Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, diputadas, ciudadanas y ciudadanos de Quintana Roo. Hoy me dirijo a ustedes con profunda convicción y responsabilidad para expresar mi voto en contra de la reciente reforma propuesta a la ley de movilidad de nuestro querido Estado. Una ley parchada y que pronto será sustituida por la ley de movilidad con un costo de 11 millones 632 mil pesos, propuesta por el titular del Instituto de Movilidad en el Estado, Rodrigo Alcázar Urrutia. Este acto de ir en contra representa un ejercicio de defensa de nuestros principios y derechos fundamentales en materia de transporte y movilidad. La movilidad urbana es un elemento esencial para el desarrollo sostenible y la calidad de vida de nuestra comunidad. Sin embargo, la reforma propuesta plantea desafíos significativos que no podemos pasar por alto. Algunos de los cambios propuestos podrían tener un impacto negativo en la accesibilidad, la equidad y la eficiencia de nuestros sistemas de transporte. Y los más afectados son los municipios queriendo volver este instituto en recaudador en vez de un instituto operativo, regulador y ejecutor. Como representante de la ciudadanía, mi voto en contra no es un rechazo infundado, sino un llamado a la reflexión y al diálogo. Insto a considerar detenidamente los posibles efectos de estas modificaciones en la vida cotidiana de los habitantes de Quintana Roo. Además, es esencial recordar que la participación ciudadana y la transparencia son pilares fundamentales de cualquier proceso democrático. Al oponerme a esta reforma, estoy abogando por un diálogo más extenso y por la inclusión de las diversas perspectivas de nuestra sociedad en la toma de decisiones relacionadas con la movilidad. La defensa de nuestros derechos y principios no debe interpretarse como un obstáculo, sino como una contribución valiosa al diseño de políticas que realmente beneficien a todos. Invito a la comunidad a involucrarse, a expresar sus inquietudes y a trabajar juntos para construir un sistema de movilidad que refleje nuestras necesidades y aspiraciones colectivas. Que este acto de votar en contra sirva como un recordatorio de nuestro compromiso con la construcción de un Quintana Roo más inclusivo, equitativo y orientado al bienestar de todos. Gracias por su atención y por ser parte activa de esta construcción de un futuro más prometedor para nuestra comunidad. Gracias.